El tercer parpadeo es más lento Los sesentas te dejaron secuelas, ¿no? De los fabricantes de Buscando a Nemo y los Increíbles Walt Disney Pictures presenta una película de Pixar Animation Studios Cars Yo he visto carreras mi entera vida, toda la vida Si eres un seguidor ¿Conoces muchos Ferraris? No, 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 no Es en Europa donde ellos corren ¿Qué? Luigi solo sigue Ferraris ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!